El monasterio femenino de Santa María de Balbona es de los más importantes de Cataluña y cuenta con más de 850 años de historia. Está situado en la comarca catalana de Urgel, dentro del municipio de Balbona de las Monjas, aquí en Lérida. Tuvo sus inicios en unas agrupaciones mixtas de ermitaños. En el año 1175 los hombres se trasladan y la comunidad entonces queda siendo exclusivamente femenina y se incorporan a la orden del ciste. Era una comunidad muy importante. Para tener idea de la importancia de este monasterio en la época medieval, podemos destacar que aquí en este monasterio de Balbona se hospedaron varios reyes, como Alfonso el Sabio, Alfonso el Casto y Jaume el Conquistador o Jaime el Conquistador. Se hospedaron aquí con sus reinas y sus cortes, lo que da una idea que era un lugar muy importante y que vaya que tenía comodidades, que tenía riqueza. Y por ejemplo aquí está el sepulcro de la reina violante de Hungría, segunda esposa del citado Jaime el Conquistador. Jaime primero fue un rey de gran carácter y una fuerte personalidad. Tuvo una vida llena de batallas muy difícil. Por ejemplo, ya en su niñez sufrió un atentado en la misma cuna. Se le llama el Conquistador porque bajo su reinado, Aragón conquistó Mallorca, o sea las Islas Baleares y el Reino de Valencia, cuya conquista demoró 15 años. En 1221 se había casado con sólo 14 años con la hija del rey de Castilla, Alfonso VIII. El matrimonio posteriormente fue anulado por la iglesia a petición del propio Jaime por razones de parentesco, cuando el rey ya había cumplido 22 años y tenía ya un hijo, Alfonso. El segundo matrimonio de Jaime primero se celebró en Barcelona el 8 de septiembre de 1235, contando 26 años y la elegida fue Violante, hija de Andrés II de Hungría, una mujer de carácter fuerte. Tradicionalmente se ha considerado que el deseo de Violante era conseguir buenas herencias para sus hijos y este fue el motivo que llevó a convencer a Jaime primero de la partición de sus reinos. Muerto el primogénito Alfonso en 1260, hizo un testamento en 1262 y legó a Pedro, el mayor de sus hijos Aragón, Cataluña y Valencia. Y a Jaime II, las Islas Baleares, Rossellón, Cerdaña y Conflén. Esto dio lugar al reino de Mallorca, con capital en Perpiñán y fue fruto después de muchos años de incontables guerras y disputas que acabarían por unificar de nuevo el reino de Mallorca con el de Aragón. Tuvo otro hijo más ancho que llegó a ser arzobispo de Toledo. La iglesia del monasterio de Barbona de las Monjas es de finales del siglo XII, con forma de cruz y bóveda de cañón, que son características de esa época. Lo más reseñable es el simborrio, que es este campanario de forma ortogonal, que se apoya sin ningún tipo de contrafuerte, solo en los muros y en las bóvedas estas ortogonales. Aquí en la iglesia encontramos el sarcófago de la reina violante de Hungría. En 1251, a la edad de 35 años, moría la reina violante cerca de Huesca, en Aragón, como consecuencia de una fiebre que probablemente le había contagiado su hijo, el infante Fernando, caído enfermo ese mismo año y que ella había velado al pie de la cama hasta su muerte. En cumplimiento del testamento de la reina, sus despojos fueron trasladados a Barbona en 1276, tal como indica la inscripción latina sobre su sarcófago. El sarcófago de la reina violante sorprende por su simplicidad, pero bueno, hay que tener en cuenta la época en que fue construido. El sepulcro está erguido sobre dos pilastras, la caja es de piedra rojiza y la cubierta de piedra blanca. Las únicas ornamentaciones son dos cruces patentes o templarias, en las patas que los sostienen, y el escudo de arma, en este caso el de su esposo, con las cuatro barras de Aragón. En el 2002, el gobierno de Hungría financió la restauración del sepulcro de la reina violante. Aún no se han llevado a cabo estudios científicos sobre los despojos que hay en su interior, pero se cree que este es de los pocos sepulcros de los reyes de Aragón que permanecen inviolados. También aquí en la iglesia está un sepulcro de los señores de Guimerá, que aquí podemos ver la imagen en la tapa del caballero con su heráldica, en su cota y sus armas, y en el lateral fue su señora con hábito cisterciense. La infanta Sancha fue una gran devota, un personaje de vida novelesca, que murió en Jerusalén al servicio de los pobres en la orden de los hospitalarios. Su sarcófago está ubicado también en la iglesia, en la zona del altar, frente al de su madre, en un sarcófago empotrado en la pared. En la visita, una de las cosas que más me llamó la atención fue el claustro. Tiene cuatro galerías que, curiosamente, todas tienen estilo arquitectónico diferente. La más antigua, del siglo XII, es la de mayor austeridad. Es un estilo románico, cisterciense. Otra de las alas es también de estilo románico, pero fue construida ya un siglo después, en el siglo XIII, y tiene ya más algunos elementos decorativos más llamativos, como en las columnas, por ejemplo, hay motivos vegetales. En el ala norte del claustro este del monasterio de Balbona, ya fue construida en el 1300, y tiene estos arcos góticos ojivales, que son muy característicos de ese estilo gótico. Mientras que, finalmente, la Galería Oeste ya fue construida en la época del Renacimiento, pero bueno, en estilo neorománico, o sea, siguiendo el... o sea, imitando las otras galerías que rodean este claustro. Tiene una forma trapezoidal el claustro, dicen que es para aprovechar mejor los rayos solares. Las calderas de la abadesa, que era de apellido Caldera, de una familia novia, eran los calderas. Son tres calderas en el capitel. Sí, 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 de ahí. Bajo esta abadesa fue que se construyó esta galería. Aquí vemos que se entierran todavía las monjas. 1952, 1977. 1977. Aquí vemos en 2000. Sí. Desde el claustro se puede acceder a la sala capitular, que en la actualidad se usa y donde se reúnen las monjas. En todos los conventos, pues, encontraremos estas salas capitulares. Es de estilo gótico, con un techo de mayor altura, ¿no? Y con unas ojivas y ventanales que dejan entrar más luz. En esta sala, pues, encontramos las lápidas, pues, es el lugar de entierro de las abadesas del monasterio. Su biblioteca o escritorium alcanzó gran fama porque ahí se copiaban y se ilustraban los códices del siglo XIII. Y también, pues, su farmacia tuvo mucha fama porque se ve que las monjas, pues, eran muy hábiles, conocían mucho las plantas medicinales y preparaban aquí remedios de aquella época. Abastecían de medicina a todos los pueblos cercanos aquí de sus tierras. Amén. 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 Bien queridos amigos, les agradezco que me hayan acompañado en el video de hoy, espero que disfrutasen tanto como yo de este apasionante tema, si les ha gustado el video recuerden dar like que es una gran ayuda de vuestra parte y un estímulo para mí como creador, y si quieren recibir más videos como este, por favor recuerden activar la campanita. ¡Gracias!